¡Oh, bloques! Buen día para construir arriba y arriba. ¡Uy, hay más bloques! Buen día para construir arriba y arriba para construir arriba y arriba para construir arriba. Bien, definitivamente vi algo esta vez. ¿Alguien puede decirle a Pocoyob qué sucede cuando canturrea? ¡Los bloques se mueven! ¡Santo cielo! ¡Miren cómo se mueven esos bloques! Bueno, tengo que decir que esos no son bloques normales. De verdad les gusta la música, ¿no es así? Estos bloques son tan extraordinarios que se pueden mover, ¿no es así? Y cuando hay silencio, dejan de moverse. ¡Oh, qué gran idea! Veamos qué sucede cuando tocamos diferentes clases de música. Rock'n'Roll ¡Sí! ¡Oh, música jazz! Es mi favorita, Pocoyob. ¡Ah, música clásica! ¡Qué sonido tan impresionante! ¡Pocoyob o encarqu dealing conmigo! ¡Poriscente! ¡Poriscente! ¡Poriscente!